El Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos inscribió otra propuesta de candidato vacunal contra la COVID-19, cuyo proceso de inclusión de voluntarios comienza hoy, según el programa oficial. El nuevo candidato se denomina Soberana 01A, proyecto que se llevará adelante de manera paralela al primer ensayo registrado por el Instituto Finlay de Vacunas, destinado a evaluar su seguridad. El objetivo de la nueva investigación es explorar la inmunidad de diferentes formulaciones de los candidatos vacunales, Finlay FR-1 y Finlay FR-1A en distintos esquemas. El estudio que entra en fase 1 es aleatorio y a doble ciego, con un tamaño de muestra de 60 voluntarios e incluirá personas de ambos sexos en edades comprendidas de 19 a 59 años y divididos en tres grupos. El primero recibirá vía intramuscular altas dosis de Finlay FR-1, más adyuvante tratamiento que alcanzará los 28 días, mientras el segundo se le administrará también la misma proporción de la nueva formulación vacunal en idéntico periodo de tiempo. El tercer grupo será inoculado con la nueva propuesta, pero en bajas dosis. La fase 1 de este ensayo debe concluir el 9 de noviembre. Los ensayos clínicos de Soberana 1, primer candidato vacunal del Instituto Finlay, transita de manera positiva en sus investigaciones.